La residencia es 8.000 6.30 de la mañana Se acuerdan el residencia, que no puede salir a mí No tiene nadie al pase, ¿no? Esto no ha pasado en la época de Dios de la sangre Madre 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 Adore Madre 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 ¡Gracias! 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 Bueno, en el 7, empiezo con el 7. En el 7-16, la señora González Mienta, engancha de Colón Roche y mía. Estuvo bien, bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bonghi! ¡Gracias! 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 Mejor que no le tengo un radio. Casi lo hacen para mí mirar miedo. En el curso me daban por teléfono. Eso, sí. ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás a Cristina, buscaría? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.